Música Amigos invisibles, hay algo de misterioso y de tentador en la vida de los grandes hombres. Tenemos claro está la perspectiva de verlos ya en su plena grandeza y saber lo que llegaron a ser. Pero en cambio, ¿cómo lo vieron sus contemporáneos? ¿Cómo empezó a revelarse ese destino extraordinario que iba a realizarse por medio de ellos? ¿Cuándo empezaron a dar muestras de su excepcionalidad? ¿Cómo se traslujo entre sus contemporáneos, su gente inmediata, los que lo rodeaban, esa condición extraordinaria? Esto claro está, no se revela de primer golpe. Es más tarde, lentamente, es en un momento dado que esa revelación ocurre. Realmente, que ese hombre, que era un hombre como los demás, dentro de una familia como las demás, empieza de pronto a dar muestras por sus acciones, por sus pensamientos, por su actitud, de que es un ser distinto, de que es un ser dotado de unas condiciones excepcionales y extraordinarias. Hay un caso que nos permite perfectamente ver cómo es esta evolución, por lo menos un caso que nos es entrañablemente próximo, ¿Qué es el de Bolívar? Simón Bolívar nació en Caracas el 24 de julio de 1783. Era hijo de una familia rica, de una de las familias más ricas e importantes del régimen colonial, gente que eran dueños de propiedades agrícolas importantes en Maragua y en Utu, que tenían excelentes casas en Caracas y que llevaban la vida de la gente acomodada, de la gente rica en la época colonial. Una pequeña ciudad muy modesta, porque Caracas, en la época en que nace Bolívar, era una ciudad de 40.000 habitantes, donde la vida tenía muy pocas alternativas, donde todo giraba en torno a las ceremonias de iglesia, o a las ceremonias oficiales con motivo del aniversario del rey de España, con motivo de la entronización de un nuevo obispo, con motivo de cualquier acontecimiento de esta clase o de la fiesta del santo patrono. De modo que era una vida muy mesurada, muy tranquila, la gente alta se conocía toda entre sí y se frecuentaban, estaban muchos de ellos ligados por parentesco. De modo que en ese medio nace Bolívar en una familia acomodada, en una familia rica, que era la que resultó del matrimonio de don Juan Vicente Bolívar Ponte, que fue el padre de Bolívar, y de doña María Antonia Palacios Blanco. ¿Quiénes eran estos seres? Don Juan Vicente Bolívar Ponte, cuando se casa, es un hombre de 46 años. Es decir, es un hombre ya con la vida hecha, es un hombre que es un gran propietario de terrenos, es un hombre rico, que ha vivido ya solterón hasta los 46 años, que ha viajado a Europa, que tiene excelentes fincas, que es un hombre respetado y considerado, que ostenta grados de milicia, que eran grados honoríficos, que daban en el régimen colonial a los grandes señores locales, y que resuelve ya a los 46 años de edad casarse, y se casa con doña María Antonia, con doña Concepción. Concepción, doña Concepción, es una mujer de clase muy alta igualmente, que pertenece a las familias tradicionales de la colonia, a los Palacios Blanco, pero es una muchacha, una niña de 15 años. Hoy en día nos parecería chocante que un hombre de 46 años se case con una niña de 15 años. Esto era lo normal y lo corriente en la época colonial, y eso duró casi hasta el siglo XIX. Los matrimonios eran muy desiguales, se casaban hombres muy maduros, hombres que ya se acercaban a los 50 años, con niñas, porque las mujeres se casaban sumamente joven, a los 15 años casaban a las niñas en las familias tradicionales. De modo que este es un matrimonio que hoy en día nos parece un poco desproporcionado, pero que en la época era perfectamente normal. Don Juan Vicente se casa con doña Concepción, y de ese matrimonio van a nacer cuatro hijos. Uno de ellos es Simón Bolívar, el otro mayor que Bolívar es Juan Vicente, que se llama como su padre, y dos mujeres, que son María Antonia y Juana. De modo pues que normalmente en una de las familias coloniales que ha debido continuar teniendo la vida tradicional de aquellos dueños de haciendas, de esclavitudes, de grandes casas en la ciudad, recibiendo honores de cabildo, solo que ese niño que nace el 24 de julio va a tener un destino incomparable y extraordinario. ¿Cómo se revela y qué ocurre? En primer lugar es bueno tener en cuenta este hecho que es importante y hoy en día los psicólogos lo destacan mucho. Bolívar fue huérfano muy temprano. Cuando tenía tres años de edad murió su padre. Y su madre lo sobrevivió algunos años más, pero de todos modos su madre muere dejándolo huérfano niño. De modo que Bolívar vino a quedar muy joven, siendo un muchacho de familia rica, prácticamente sin padre, a quien casi no conoció, puesto que murió cuando él tenía tres años de edad, y poco después pierde su madre y queda en manos de sus tíos y de su abuelo materno, su abuelo materno, don Feliciano Palacios, que era también un hombre muy distinguido de la época colonial, muy respetado, un gran señor caraqueño, con propiedades, con parientes, con influencias, y que va a ser en realidad quien va a encargarse un poco del manejo de este niño. Este niño que queda muy joven, muy tierno, huérfano, no va a contar sino con el parentesco inmediato de una hermana, de su hermana María Antonia, que se casa igualmente niña con un primo de ella, con Pablo Clemente, y con los tíos, algunos de los cuales la diferencia de edad con él no era muy grande, puesto que como hemos visto, su madre se casa de 15 años de edad. De modo que los tíos no eran más de 8 o 10 años mayor que él, y a veces menos. Esos tíos van a tener una influencia muy grande en su vida y van a ser realmente su verdadera familia, aunque claro, va a tener problemas e inconvenientes con ellos. Cuando el niño queda huérfano de padre, se le designa una especie de curador, que fue un hombre muy distinguido, don Miguel José Sanz, el famoso abogado de la época colonial, hombre de gran ilustración y de grandes luces, que tenía una visión de la reforma educacional verdaderamente muy adelantada para su tiempo, y este hombre que luego murió heroicamente en la guerra de independencia, y que es una gran figura intelectual de Venezuela, estuvo encargado, por así decirlo, pues de hacer el papel de tutor, de curador, de director de la educación del niño. La educación del niño se hizo, como se hacía en esa época, en la casa paterna, en la casa del abuelo, en la casa de los tíos, porque él pasó a vivir muy pronto con su abuelo, materno, y con sus tíos, y allí venían profesores a darles clase, tutores, el padre Andújar, personas de conocimiento científico, el propio Sanz, y esa era la educación, pues de un niño de clase alta. Pero simultáneamente aparece allí un personaje que es muy importante, aparece don Simón Rodríguez. Simón Rodríguez era un tipo extraño, que había empezado por ser maestro de la escuela de primeras letras de la municipalidad de Caracas, y había presentado un plan muy avanzado de reforma educacional, y ahí se distinguía en sus ideas. Era ya desde entonces un lector asiduo de Rousseau, y tenía la cabeza llena de las ideas revolucionarias que iban a cambiar el concepto de la educación y el concepto de la sociedad en el siglo XVIII. Y él es un hombre que ya en esa pequeña Caracas profesa esas ideas. Él va a actuar como escribano, como amanuense, como una especie de secretario del abuelo de Bolívar, de don Feliciano. Don Feliciano Palacios lo emplea, y él le sirve pues como una especie de secretario. Y al mismo tiempo le da clases al nieto, a Simón. Esta es la situación que existe, hasta que en un momento va a ocurrir una cosa que es esta. Muere don Feliciano, y cuando muere don Feliciano, el abuelo, queda como tutor de Bolívar uno de sus tíos maternos, don Carlos Palacios. Y por una razón u otra que no conocemos, el niño no se entiende bien con su tío, y resuelve abandonar por su cuenta y riesgo a los 12 años de edad, del año de 1795, la casa de su tío, e irse a la casa de su hermana casada, que era su hermana María Antonia casada con Pablo Clemente. Claro, esto no lo podía hacer aquel niño, no tenía autoridad para hacerlo, estaba pues bajo la tutela de su tío y debía residir con su tío. Entonces, ¿qué pasa? El tío apela a la municipalidad, entonces todo eso se hacía de una manera muy judicial y muy llena de papeles y de intervenciones de escribano, y lo que ocurre es un incidente muy curioso y muy revelador del carácter de Bolívar a los 12 años de edad. La municipalidad interviene y decide que el niño debe regresar a casa de su tío don Carlos, donde estaba. El niño se niega a regresar. Entonces, interviene la municipalidad y el niño se resiste. Entonces resuelven, tal vez como una transacción, que el niño no regrese a casa de su tío Carlos, sino que vaya a la casa de habitación de don Simón Rodríguez. Don Simón Rodríguez tenía una gran casa, una casa grande de aquella época en la vieja Caracas, donde daba clases y donde recibía pupilos y donde vivía él con su esposa, vivía su hermano Cayetano con su esposa, vivían las dos suegras, como eran todas esas especies de tribus familiares de la época colonial en que toda la familia vivía metida en la misma casa con todos los parientes y todos los allegados. De modo que allí llevan a Bolívar para que resida con don Simón Rodríguez mientras este problema se resuelve con quién va a vivir el niño, porque no quiere su tío que viva con su hermana y su hermana al mismo tiempo no quiere devolverselo al tío. Y es entonces cuando ocurre el incidente de que el niño tienen que llevárselo a la fuerza. Se lo llevan a la fuerza porque llega la autoridad, llegan los empleados del cabildo, llega lo que llamaríamos la policía hoy en día, sacan el niño a la fuerza, el niño patalea, muerde, da mordiscos, grita, dos esclavos negros lo toman en vilo y en peso y en vilo dando gritos por la calle lo llevan a la casa de Simón Rodríguez. En ese camino Bolívar dijo cosas terribles, decía que él estaba tratado peor que los esclavos porque los esclavos podían siquiera escoger su dueño y él no podía ni siquiera resolver donde vivía. De modo que todo esto es muy revelador y nos permite asomarnos de pronto al temperamento de aquel muchacho, un muchacho muy tierno de 12 años que se encuentra sin padres, que se encuentra que es dueño de una fortuna que va a crecer aún más porque la fortuna de Bolívar no solamente es la que va heredada de sus padres sino que quien lo bautiza, su padrino de bautizo es el presbítero Jerez de Aristilleta, pariente de los Bolívar, va a constituir lo que llamaban en esa época un vínculo que es un legado, una herencia muy cuantiosa a nombre de su ahijado Simón, de modo que Bolívar va a recibir por el lado de su padrino Jerez de Aristilleta y pariente una parte muy cuantiosa de lo que lo va a hacer en esa época uno de los jóvenes y de los niños más ricos de la Caracas de la época. En casa de Simón Rodríguez Bolívar permanece un tiempo, de allí se escapa un día, lo vuelven a recoger y finalmente de un modo que no entendemos mucho regresa a casa de su tío Carlos y allí se queda estudiando. Hasta que el año de 1799 es decir cuando Bolívar tendría escasamente 16, 17 años resuelve la familia enviarlo a Europa enviarlo a España a la corte pues claro que era el viaje que tenían que hacer la gente rica y acomodada para formarse y para educarse. Cuando sale de Caracas su cultura debía ser muy limitada su instrucción había sido muy regular no había asistido sino el tiempo que estuvo bajo Simón Rodríguez a una especie pues de escuela sistemática lo demás habían sido clases en su casa. Entre esa gente que le dio ocasionalmente clases estaba Andrés Bello que era muy poco mayor que él Andrés Bello le llevaba a Bolívar dos años apenas de edad de modo que era un muchacho también que de esos muchachos estudiosos y serios que dan clases a otros niños y Bello probablemente lo utilizaban para servir de repetidor o para darle clases de algunas cosas a Bolívar a Bolívar Niño de modo que esa es la formación que tiene que es muy escasa que es muy poco sistemática que es una instrucción dispersa pero con todo esto él es un muchacho de clase alta es un hombre que tiene conciencia claro desde niño de que es muy rico ha visitado sus tierras en San Mateo en los Valles de Aragua ha visitado sus tierras en el Tuy conoce las casas valiosísimas que tiene en Caracas de modo que cuando él sale para España él sale con la convicción de que él es un hombre de clase alta de la colonia un hombre rico llamado a tener una vida parecida a la de su padre es decir a tener grandes propiedades agrícolas a casarse a ser muy respetado a fundar una familia propia y a llevar la vida que llevaban los grandes señores de la colonia eso es lo que el destino le trazaba y lo que estaba frente a él cuando sale el año de 99 en un gran barco de vela en el San Ildefonso va primero a México luego toca en La Habana y por último llega a España y se presenta en Madrid en Madrid vivía uno de sus tíos uno de los hermanos de su madre un tío con el que él tuvo un afecto grandísimo que era Esteban Palacios Blanco su tío Esteban era un hombre muy simpático muy grato ya tenía tiempo en Madrid tenía una cierta posición en la corte de España le habían dado una función en un tribunal de cuentas estaba muy bien relacionado con la gente hispanoamericana que pasaba por Madrid y con la nobleza madrileña había allí también gentes emparentadas con la familia Bolívar estaba por ejemplo el famoso marqués de Ustaris de origen venezolano que era un hombre muy respetado muy considerado muy ilustrado que vivía muy señorialmente en Madrid y que era pariente de los Bolívar y había un personaje muy raro muy confuso muy oscuro que va a desempeñar un papel en la corte de Carlos IV de esa época ese personaje es Manuel Mayo Manuel Mayo se ha discutido muchas veces si era de la Nueva Granada o de Venezuela lo más probable es que fuera de Popayán este hombre era un hombre joven un oso simpático la reina de España en esa época era era doña María Luisa era una mujer pues de de conducta bastante reprobable había entronizado y hecho todopoderoso en España su favorito Godoy que se había convertido en el hombre que tenía en sus manos todo el poder de la corona española era primer ministro era príncipe de la paz era una figura de primer orden de modo que Manuel Mayo logra tener acceso al favor de la reina claro que no llegó a ser un Godoy no llegó a ser un hombre de gran poder político pero de todos modos este acceso al favor de la reina le dio a Manuel Mayo poder y prestigio de modo que Mayo se convirtió en una especie de cabecilla del grupo hispanoamericano en Madrid en la corte por sus conexiones por su riqueza por la manera como vivía y por el poder que disfrutaba a través de la protección de la reina Bolívar conoció a Mayo sin duda alguna Esteban Palacio su tío fue amigo de Mayo incluso en una época vivieron en la misma casa de modo que todo esto hizo que el joven Bolívar que llegara a Madrid pudiera asomarse a ese mundo de la corte de Carlos IV que no era un mundo muy edificante por cierto y le debió dar una impresión bastante negativa de lo que era la situación de la corona española y del Estado español en aquel momento tan importante del mundo en que ya había ocurrido la revolución francesa y en que estaban produciéndose y anunciándose cambios inmensos en toda Europa Bolívar va a frecuentar y esto va a ser el contacto probablemente más importante que le va a tener en Madrid al Marqués de Ustaris que era emparentado con ellos y en la casa del Marqués de Ustaris va a tener largas conversaciones con este caballero que le va a orientar que le va a aconsejar lecturas que desde luego lo va a hacer leer todo el pensamiento que en esa época circulaba de lo que se llamó más tarde la ilustración el pensamiento del enciclopedismo francés él debió comentarle las novedades políticas de modo que el Marqués de Ustaris va a tener mucha influencia en la formación del joven Bolívar de ese muchacho de 16, 17 años ansioso, rico que llega a Madrid para ver acabarse de formar y tomar un rumbo en la vida allí va a ocurrir un encuentro casual allí reside igualmente otro distinguido personaje de origen venezolano pariente de los toros de Venezuela que era don Bernardo Rodríguez del Toro don Bernardo Rodríguez del Toro pariente del Marqués del Toro vivía en Madrid en Gran Tren muy bien instalado y a través de los Ustaris y a través de toda esta conexión Bolívar el joven Bolívar va a conocer a una hija de don Bernardo que es una niña casi de la misma edad de Bolívar unos meses mayor que él que se llama María Teresa Toro y a Liza y Bolívar con ese carácter impulsivo que va a ser el suyo toda su vida con esa cosa ansiosa que él tenía con esa impaciencia natural que fue después un rasgo de su carácter evidente toda la vida se enamora locamente de esta muchacha y resuelve casarse claro en ese momento Bolívar tiene escasamente 19 años de edad ella se acerca a cumplir los 20 es un matrimonio de niños él no ha terminado estudios de ninguna clase es un hombre rico desde luego y va a ser un hombre rico pero a sus parientes a sus amigos a sus tíos al propio don Bernardo todo esto le parece muy prematuro y muy atropellado de tal modo que resuelven mandar a María Teresa a la ciudad de Bilbao al norte de España para ver si la cosa se calmaba pero no es así Bolívar sigue a María Teresa Bilbao en Bilbao está junto a ella y entonces claro aquella pasión crece mucho más y resuelve ya absolutamente sin regreso casarse con ella aquí ocurre una etapa de la que se sabe poco y es que en ese momento Bolívar que esto debió ser alrededor del año 1802 Bolívar llega a París es la primera vez que va a París hoy tenemos gracias a unas cartas que yo tuve la suerte de encontrar en París y adquirir para el gobierno de Venezuela documentación de ese momento Bolívar llega a París escribe a un amigo de él que se llama Deolán describiéndole su impresión de París que fue deslumbradora él se entusiasmó con la maravilla que era París para él con todos los atractivos que presentaba la gran ciudad le dice a Deolán que es allí donde hay que vivir que él desea volver allí algún día pero regresa de nuevo a Bilbao precipita el matrimonio y el matrimonio se celebra en Madrid en enero del año de 1800 en mayo del año de 1802 el 26 de mayo de 1802 se casan en Madrid Simón Bolívar y María Teresa Toro y Alaiza él tenía no había cumplido 20 años y ella tenía 20 años apenas cumplido claro regresan a Venezuela porque era lo que él deseaba se embarcan por casualidad en el mismo barco que lo había llevado a España la primera vez en el San Ildefonso rumbo a Venezuela podríamos pensar ¿verdad? que aquí se define la vida de Bolívar que Bolívar va a regresar a su tierra con María Teresa que va a reincorporarse a la vida familiar que va a a continuar una vida semejante a la de su padre don Juan Vicente a la de sus tíos en la alta sociedad colonial ocupándose de sus tierras de sus cultivos de sus esclavitudes que va a tener numerosos hijos que se va a convertir en un personaje muy respetado localmente y que no va a pasar más nada en su vida no se podía prever que hubiera de ocurrir ninguna otra cosa sino la vida de un gran señor de la época colonial felizmente casado que iba a tener una familia como era lo normal y lo corriente y que iba a continuar un tipo tradicional de existencia que era la de la gente de su clase la de la gente de su posición y de su riqueza esto era precisamente tal vez lo que él pensaba cuando regresaba esto era sin duda lo que pensaba María Teresa y esto era lo que pensaban seguramente sus tíos cuando lo vieron regresar a Venezuela debieron decirse bueno ya Simón va a sentar cabeza por fin va a fundar una familia ya pues no va a haber problema de ninguna especie con Simón ya su vida está arreglada y está lista sabemos que no era así sabemos que no iba a pasar así pero es que entonces ocurre un hecho que es muy importante y es un hecho verdaderamente trágico que desde luego no es que ese hecho hace a Bolívar Bolívar pero que ese hecho sin duda debió precipitar mucho decisiones desajustes búsquedas angustias dentro de él que hicieron probablemente que su personalidad madurara mucho más rápidamente y que se definiera mucho más profundamente su actitud ante la vida y es que apenas regresado a Venezuela Bolívar tiene apenas el tiempo de darle a conocer a su mujer la ciudad de Caracas y de llevarla a San Mateo a las propiedades de ellos en los valles de Aragua cuando esta pobre mujer joven enferma no sabemos exactamente que era pudo ser una tuberculosis el hecho es que escasamente ocho meses después del matrimonio en enero del año de 1803 María Teresa muere el impacto que esto produce en Bolívar es monstruoso hay que pensar en la sensibilidad exacerbada de aquel hombre aquel hombre joven un hombre que era puro nervio puro temperamento pura sensibilidad pura imaginación lo que debió ser esta catástrofe esto debió destruirlo moralmente sacudirlo hasta la más íntima de las fibras provocarle un estado depresivo del que difícilmente pudo salir tenemos hoy en día un documento gracias a esas cartas a que me referí yo hace un instante que acaban de ser adquiridas hace poco y allí está la única carta de la época que Bolívar le escribe a su amigo de Holán hablándole de la muerte de su mujer y le dice en esa carta esa carta es una carta claro que tiene mucho el eco del estilo de la época pero es una carta que es desde el comienzo hasta el fin un solo grito de dolor un sollozo angustioso un hombre que está hablando en la desesperación más absoluta y él le dice a de Holán que su vida ha concluido que ya no tiene sentido para él la existencia que el dolor más espantoso que podía ocurrir le ha ocurrido que la desgracia más inconcebible que podía caecerle le ha acaecido es decir este muchacho que ha quedado huérfano de padre a los tres años que muy poco después pierde su madre que es de cierta forma un solitario un desajustado que por fin cree que ha enclado en su vida encontrando una mujer que él adora y con la que piensa que va a establecer su vida y que ya su vida está resuelta y escasamente ocho meses después de casado la ve morir y desaparecer tuvo todo esto que producir desde luego una hecatombe moral y sentimental en el espíritu de un hombre tan sensible como él es sin duda aquí en esta crisis donde Bolívar define su camino muchos años más tarde hablando en conversaciones le dijo él a algunos contertulios le dijo que él había querido mucho a su mujer que la muerte de su mujer había sido para él una catástrofe espantosa que posiblemente si ella no hubiera muerto su vida hubiera sido distinta pero que de todos modos él tenía que convenir que su temperamento no era para haber pasado la vida como alcalde de San Mateo evidentemente que era muy difícil que un hombre con el genio de Bolívar con el temperamento de Bolívar hubiera sido un hombre tranquilo y ordenado de la vida colonial que no hubiéramos sabido nunca de él sino lo que sabemos de cualquiera de los grandes señores de esa época que no dejaron huella histórica ninguna porque claro era un hombre que tenía en sí unos dones unas visiones unos impulsos que lo hubieran hecho muy difícil caer en el adocenamiento y renunciar a sí mismo a lo que era pero no hay duda de que esta gran crisis que le va a provocar regresar a Europa que lo va a llevar a Europa de nuevo en el momento en que está surgiendo toda la gran transformación de la época napoleónica que le va a abrir los ojos sobre el destino de la América Latina tiene que haber sido un detonante un catalizador un momento crítico profundo en el que se define su vida en el que se define su actitud y en el que aquel mozo rico de la época colonial se va a transformar nada menos que en Bolívar el libertador de modo que esa mocedad de Bolívar es muy importante porque ahí vemos la oruga ahí vemos el comienzo inadvertido para todos los que lo rodeaban de la deslumbrante personalidad que iba a ser luego esta figura incomparable de la historia muchas gracias y buenas noches y y y y y y y ¡Gracias!